Es el momento de contaros cuáles son los accesorios que estoy utilizando con mi iPhone 15 Pro Max Y mira, el primer accesorio del que te quiero hablar se trata de este trípode invisible si has escuchado bien, trípode invisible de MOV y es que mira, al final los que creamos contenido nos pasamos mucho tiempo poniendo el iPhone en pequeños trípodes para poder hacer pequeños clips para Instagram, Twitter, TikTok, etc. Incluso diría que sería algo cómodo tener un pequeño trípode para poder hacer vlog y grabarte a ti mismo Pues bien, este trípode que es invisible entre comillas porque se queda totalmente plegado y pegado por MagSafe a tu iPhone es muy interesante porque uno, a la hora de transportarlo es muy cómodo va transportado de forma magnética en el MagSafe del propio iPhone y dos, tiene bastantes posiciones para que puedas utilizar el iPhone en un soporte a tu antojo Vas a poder ponerlo de una forma también horizontal o vertical ya que al final como le enganches MagSafe pues te permite tener un juego verdaderamente increíble y todo se ha dicho, el tacto es muy agradable Y si bien me conoces y has visto ya algún vídeo de este canal sabes que me gusta muchísimo poner a prueba la batería de los iPhone y viajar con ello Pues bien, un accesorio indispensable en cualquier viaje es una batería portátil y yo por la simplicidad me gusta hacerlo siempre mediante una batería MagSafe y para mí la favorita de todas las que he tenido sin duda es la de Anker una batería que, ostras, no solamente es muy bonita, que lo es, sino que también es muy funcional porque uno, lleva unos LEDs que te va a indicar cuánta batería le queda y dos, como va por MagSafe, tiene también una pequeña tapita que te permite poder poner esta batería a cargar en tu iPhone e incluso utilizarlo como una especie de stand de carga por ejemplo, para por la noche y poder poner tu iPhone en forma apaisada mientras está cargando y por tanto acceder a ese nuevo menú de stand-by en tu iPhone algo, como digo, bastante interesante y sobre todo, que al final me da mucha fiabilidad saber que es de una buena marca porque la batería es algo que sí o sí hay que cuidar cuando hablamos del iPhone Un accesorio que llevo apenas unas semanas utilizando pero que, ostras, ha marcado un antes y un después a la hora de utilizar el iPhone es este grip este grip que es de Rhinoshield es un grip que te permite conectarlo mediante MagSafe a tu iPhone y poder utilizarlo, por ejemplo y para esto es para lo que más lo he utilizado para grabarte a ti mismo en Instagram para poder hacer esas stories en Instagram o simplemente para poder hacerte un selfie es súper cómodo porque al final te permite tener sujeto el iPhone en vertical con una única mano y poder utilizarlo con más comodidad de saber que no se te va a resbalar además he estado utilizando dos uno que es totalmente negro y uno que es personalizado de Marvel y sinceramente, como digo pensaba que sería algo que no utilizaría tanto pero sin duda he empezado a utilizarlo y bastante y por cierto, ahora que te hablo de Rhinoshield quiero que sepas que sí, tengo nuevas fundas porque al final las fundas es algo imprescindible en accesorios pues bien, ahora estoy utilizando concretamente 3-4 fundas en primer lugar, que me tiene encantado es esta funda sólida de color azul me parece que es brutalmente bonita tiene también MagSafe y como sabéis los botones son personalizables de igual forma he estado utilizando la de color naranja y como no puede ser de otra forma he utilizado muchísimo, pero que muchísimo tanto la transparente, la Clear como también la transparente personalizada de Marvel ya sabéis que soy un poco friki de Marvel en cualquier caso son accesorios que he estado utilizando y que me ha chiflado porque al final protegen muy bien tu iPhone y como digo al final lo hacen también respetando el que sea una funda bonita de ver y bonita de llevar por cierto, si estáis viendo esto durante el Black Friday que sepáis que Rhinoshield está activando descuentos en toda la web que llegan hasta el 55% de descuento lo cual es una verdadera barbaridad os dejo el enlace en la parte de abajo de la descripción para que podáis chequearlo y oye, si estáis viendo esto después del Black Friday no os preocupéis porque con el código que veis en pantalla de David vais a tener también un descuento en la web de Rhinoshield y ahora que te estoy hablando de Rhinoshield déjame que te cuente dos accesorios que no he utilizado en tanta medida pero que en algún momento sí que me ha sido muy útil el primero de ellos lo utilizo cuando voy al gimnasio y eso es el Aquastand también de Rhinoshield es un Aquastand que oye, lo que no me gusta es que tiene una capacidad no demasiado grande a mí me gusta tener botellas en el gimnasio que rondan los litro y medio, dos litros de agua obviamente esto es complejo pero hay algo que tiene y que es muy interesante y es uno, te aguanta la temperatura del agua y eso es increíble para entrenar con agua fresquita y que se mantenga el agua fresquita pero es que donde de verdad le das uso a esta botella aunque parezca que no es que todos los que creamos contenido cuando no hemos hecho una pequeña story o una pequeña foto o un pequeño vídeo entrenando en el gimnasio pues bien, esta botella como lleva el stand de MagSafe puedes utilizarla como una especie de trípode y además el tamaño alto de una botella lo cual te da mucha más versatilidad para grabarte como si fuese un trípode y poder grabarte como digo inclusive con inclinación en el gimnasio es muy útil como digo para los que creamos contenido y oye, por qué no decirlo es una botella que sinceramente es bastante bonita y un segundo accesorio como te digo que he utilizado pero menos de lo que esperaba y siempre ha sido trabajando pero me ha resultado útil en el trabajo ha sido el Land Yard de Rhinosil también porque al final puedes colocar este Land Yard y puedes utilizar el iPhone como por ejemplo es mi caso que a lo mejor tengo que hacer una visita a un negocio y tengo que hacer un check de o bueno pues una tipología de control de visita, no sé cómo lo queráis llamar y claro tengo que ir con el móvil constantemente en la mano sacándolo, metiéndolo del bolsillo, etc. entonces bueno te lo cuelgas en tu Land Yard y puedes moverte por el espacio en el que te estás moviendo y utilizar el móvil con suma comodidad de saber que uno, no se te va a caer y dos, no tienes que andar metiéndolo y sacándolo del bolsillo, del bolso de una bolsa o de allá donde lo lleves por tanto es algo que dependiendo qué tipo de uso hagas del iPhone te puede venir muy bien veis que desde hace ya unos años tenemos en el iPhone MagSafe de hecho aquí mismo te he hablado ya de varios accesorios MagSafe pues bien, obviamente otro que me encanta es la cartera, la Wallet MagSafe de Apple tengo todavía la que compré hace dos años y es verdad que ya está un poquito desgastada un poquito deteriorada pero como es de piel pues al final esto es algo normal se trata de una cartera que para mí es verdaderamente versátil e increíble para lo que es que es llevar un par de tarjetas dos, tres tarjetas como máximo y que ocupe poco lugar en el bolsillo esa es su función para mí principal y con la llegada de los nuevos USB-C a los nuevos iPhone ha llegado también un par de accesorios que son básicos para mí el primero de ellos es lector de tarjeta SD al final yo grabo siempre con mi cámara y hago muchas fotos también con la cámara como por ejemplo las de miniatura pues en un momento determinado puedo necesitar exportar esas imágenes y qué forma más cómoda hacerlo que conectando el lector de tarjeta al puerto USB-C de mi iPhone 15 Pro Max y transferir las imágenes por ejemplo a Lightroom de una forma verdaderamente rápida y si, alguna accesorio adicional que utilizo gracias a tener puerto USB-C es ahora cuando salgo de viaje suelo llevarme un disco duro SSD un disco que se conecta mediante USB tipo C no sólo por almacenar imágenes fotos y vídeos o cualquier tipo de cosas sino que en un momento determinado si requiero grabar con mi iPhone en la máxima calidad que sería el ProRes logarítmico puedo hacerlo conectando por USB-C mi disco duro que además es muy pequeño muy portable muy versátil y poder grabar vídeo en la máxima calidad sin tener que estar pendiente de la memoria de almacenamiento interna de mi iPhone 15 Pro Max y algo que puedes alucinar de lo que puedes hacer con el iPhone 15 Pro o 15 Pro Max es que al final mira yo viajo mucho por trabajo y muchas veces me apetece cuando llego al hotel porque al final estás solo quieres ver una peli una serie o lo que sea y claro al final siempre recurres a hacerlo o en la pantalla del iPad o en el mejor de los casos en la pantalla del MacBook Pro de 16 pulgadas y no es que sea pequeña pero sinceramente en una tele grande se vería mejor pues bien siempre me llevo mi Hub USB-C porque no sólo me vale para el MacBook que es con lo que lo utilizo sino que también en un momento determinado puedo conectar por ejemplo mi iPhone a la televisión a través de este Hub USB-C y un cable HDMI y por ejemplo ver contenido no sé de Disney de Netflix de Amazon Prime todo esto lo puedo ver en gran pantalla en la pantalla para la redundancia de la propia tele y eso es una verdadera pasada y por último pero no menos importante un accesorio que me suele acompañar siempre son mis AirPods Pro de segunda generación y aquí muy claro voy a ser si yo tengo también los AirPods Pro de primera generación tengo también los AirPods de segunda generación estándar tengo también los AirPods Max pero si tengo que elegir uno para contarte un accesorio para el iPhone 15 Pro Max sin duda me quedo con los Pro de segunda generación porque son los más todoterreno y al final ocupa muy poquito por tanto es muy fácil llevarlos incluso en el propio bolsillo y dos al final tienen también una pedazo de cancelación de ruido lo cual para viajar para entrenar para no sé cualquier tipo de actividad que quieras hacer aislándote del ruido exterior sin duda son para mí los más todo en uno de auriculares de Apple los AirPods Pro de segunda generación y ahora antes de irme déjame que te diga que en la descripción del vídeo tienes también el acceso a la comunidad VIP de Hero Hero una comunidad en la que muy pronto voy a estar sorteando algo muy top os va a flipar literalmente os va a flipar solo os doy una pista empieza por ahí y ahí me quedo vaya broma más mala en definitiva que sí que vais a tener un sorteo muy top en la comunidad VIP que tenéis de Hero Hero en la descripción familia nos vemos no antes de vernos déjame que te diga por aquí un vídeo muy top del propio iPhone 15 Pro Max y por aquí otro vídeo súper top de la propia batería de la que te he hablado MagSafe de Anker ahora sí yo me despido nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao